Hola, mi nombre es Luz Estela Dantiba y vivo acá en Madera, en Fuertamadera, y tengo un problemita que necesito que me colaboren y es que esta chapa se me dañó. Así que entonces estoy pidiendo a Duvet que venga a ayudarme, a pedirme al rescate. Doña Estela, ¿cómo le va? Concurrita de rápido, bien fuera, así que... Ah, bueno, Doña Estela, ¿vamos a mirarlo del balcón de una vez entonces? Sí, claro que sí. Ah, bueno, señora. ¿Y hace cuánto tiene esa chapa mala? Uy, hace mucho. A ver, Mari, vamos a revisar. Doña Estela, entonces me imagino que esta es la chapa que está fallando. Sí, mira, yo tengo esta, pero no tengo ni idea cómo colocarla. Ah, ¿usted ya la consiguió? Sí, aquí está. Ah, no, eso está muy bien. Entonces, le voy a enseñar cómo funciona, cómo se desmonta, cómo se instala, para que lo hagamos juntos y para que ustedes en casa también lo puedan aprender. Hoy vamos a aprender cómo solucionar un problema con la chapa de nuestro balcón. Este tipo de chapas tienen un sistema muy sencillo, pero muy especial, porque este movimiento del seguro permite que un macho, que un ganchito que tiene adentro, suba y enganche en lo que llamamos el recibidor. Pero cuando este ganchito está descalibrado o está desgastado, la puerta nunca va a asegurar. Lo primero que vamos a hacer es desmontarla. Este es el recibidor. Este es el recibidor de la chapa que acabamos de desmontar. Como ustedes pueden ver, es simplemente una cunita donde entra el ganchito de la chapa, el que sube y baja. ¿Qué está pasando? Aquí está muy pelado, ustedes lo pueden ver, porque el ganchito no está entrando bien. Entonces, creo que hay que ajustar la profundidad y la altura con la que la chapa está trabajando. Doña Estela, vamos a mirar qué podemos hacer con su chapa, cómo la podemos organizar y si no funciona definitivamente, instalamos la nueva. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo funciona la chapa? Mírenla por detrás. Tiene, este es el botón que todos movemos, este es el botón que tenemos aquí donde sube y baja, ¿no es cierto? Y este es el ganchito que debe entrar en ese recibidor. Este tornillo es el que nos dice qué tan lejos o qué tan cerca puede llegar el ganchito. Y si ustedes lo miran, Doña Estela, vean. Este se está moviendo. Al ir a estarse moviendo, entonces puede que no trabaje en la pared. Vamos a ver si podemos hacer algo. Ahora, lo que vamos a hacer es ajustar este gancho, ¿lo ven ahí? Vamos a ajustar este gancho un poquitico. Lo vamos a sacar un poquitico. Mire. Vamos a volverlo a apretar. Muy fuerte, muy ajustado. Lo volvemos a apretar. Y cuando suba, debería de quedar en la cuna del recibidor. Vamos a tratar de que lo hagamos aquí. Esta sería la posición de la chapa. Miren cómo se vería por detrás. Cuando el recibidor sube, entra aquí. Y por eso es que asegura la puerta. Doña Estela, ¿la entendió? Sí. ¿Está clara? Totalmente. Vamos a ver si funciona. Y si no, pues cambiamos la chapa. Está muy bien. ¿Listo? Ya ajustamos un poco este recibidor. Pero como ustedes pueden ver, él se mueve hacia arriba y hacia abajo porque tiene unos orificios amplios para que pase esto. ¿Por qué tenemos ese recibidor con ese sistema? Porque esta altura nos la va a dar la altura del machito, del ganchito que vamos a instalar en la chapa. Según la altura que ese machito necesite para asegurar, es que vamos a poner nuestro recibidor. Es un tema de cálculo, de mucha precisión, para que la chapa quede funcionando y doña Estela pueda estar tranquila. Lubricamos un poquito la chapa para que deslice mucho mejor y trabaje perfectamente, aprovechando que la desmontamos. Y ahora sí, a instalarla y a calibrar cómo llega el machito, el ganchito, al recibidor que ya tenemos listo. Tratamos una primera vez de ajustar la puerta, pero el recibidor estaba chocando. Ya subimos el recibidor, esperamos que ajuste mucho mejor. Vamos a tratar de cerrar la puerta y de que todo quede perfecto para doña Estela. Doña Estela, usted vio cuando la desmontamos, le expliqué cómo funcionaba. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Ajustamos el machito un poquito para que ajuste mejor en la puerta, la lubricamos un poco, la estoy terminando de instalar y vamos a ensayar si queda cerrando bien o no queda cerrando bien. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Ciérrela usted, yo voy a ver cómo le trabaja. Ah, ya. ¿Quedó buena? Sí, mira. Antes uno la cerraba así y ella no. Cuando uno abría, se abría. Se venía. Muchas gracias a Telemedellín por ese servicio tan especial que nos han brindado. Bueno, doña Estela, esto quedó perfecto. La cortinita me estorba un poquito, pero bueno, ahí está. Está muy bonita. Se mantiene su casa muy bonita. Estela, muchísimas gracias por todo. A ustedes. Con todo el gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Y cuando necesita, te denme al rescate, nos escribe, nos manda el videíto y de una vamos a venir a ayudarle. ¿Listo? Chao, chao. Chao.